El fondo de Heriberto Jara Corona se encuentra en el Archivo Histórico de la UNAM, contiene tres etapas importantes que es el México revolucionario, su gestión como secretario de Marina y la última etapa de su vida cuando se retira de la política oficial de nuestro país, que es dedicada al Movimiento Mundial por la Paz. En 1949 se llevó a cabo un mitin en la Alameda para recoger firmas y el objetivo fue prohibir las armas nucleares. En este evento Diego Rivera plasmó la idea de cómo frenar el armamentismo en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es un cartel que tenemos en el Archivo de Heriberto Jara Corona, donde se representa al campesino y al obrero crucificados, la bomba atómica al fondo y tenemos en el escenario a Frida Kahlo. Heriberto Jara participó en diferentes congresos por la paz en Moscú, en Helsinki, fue a congresos por el desarme a Japón y también Lázaro Cárdenas en 1961 organiza la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz en la Ciudad de México. Este movimiento aglutinó a la izquierda mexicana que fue integrada básicamente por intelectuales que da pie a lo que posteriormente va a ser el Partido Comunista Mexicano. Los documentos reflejan que era una participación de Jara y Cárdenas por una sociedad más justa. El fondo de Heriberto Jara contiene carteles, fotografías sobre la lucha mundial por la paz. Tenemos varias series que se refieren a la gestión de Heriberto Jara como presidente del Movimiento Mexicano por la Paz, de Lázaro Cárdenas como vicepresidente del Consejo Mundial por la Paz, de Heriberto Jara como secretario de Finanzas y director de la revista Paz, que fue el órgano que generó el Movimiento Mexicano por la Paz para todos los artículos, ponencias que este movimiento publicó a través de su vida, que fueron prácticamente 10 años en México. Gracias. 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 Gracias.